La aplicación de políticas radicales en contra de la contaminación del aire traería beneficios casi inmediatos y sustanciales para la salud, detalló una investigación realizada por científicos de la Universidad de Illinois, Chicago, en Estados Unidos. Una serie de estudios revelaron que existe una correlación entre la reducción de aire tóxico y la disminución de asma y ataques cardíacos, así como la reducción del ausentismo escolar y el nacimiento de bebés pequeños y prematuros. Este estudio publicado por la revista Annals of the America Thoracic Society, detalló que los expertos del Forum of the International Respiratory Societies encontraron que los beneficios comenzarían a verse desde la primera semana. A nivel económico, los beneficios se resultan rentables. Un ejemplo muy claro es el de Estados Unidos, país que ha tenido un ahorro de 2 billones de dólares tras 25 años de la aplicación de la Ley de Aire Limpio. Sin embargo, a pesar de que muchos países cuentan con límites legales de contaminación del aire, la aplicación de las leyes resulta deficiente. A principios del año, otra investigación mostró que la contaminación del aire puede estar dañando los órganos y la mayoría de las células del cuerpo humano, situación considerada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia silenciosa de salud pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!